¿Qué es el negocio de Panaderos? Para dedicarme a esto, me encantaba el deporte, durante una época grande de mi vida me dediqué al deporte profesional, pero fue a los 17 años cuando descubrí a un chocolatero, un pastelero de Ibi, que falleció hace poco y un poco me descubrió que la pastelería es mucho más de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Sí que es cierto que de pequeño me encantaba comer pasteles, recuerdo con emoción entrar a pastelerías, era como el que va a un campo de fútbol a un concierto y se emociona, a mí me ha pasado lo mismo cuando iba a pastelerías. A día de hoy me sigue ocurriendo, pero no era la pastelería que yo estaba acostumbrado a ver en casa hasta que descubrí que el chocolate era muy versátil, que había muchos productos muy interesantes para hacer y que había razones para continuar con esto. Realmente soy autodidacta, como te digo al final en casa, en el obrador de mis padres se hacía pan, se hacía bollería, pero pasteles más allá del pastel panadero feo no se hacía. Y a través de descubrir que había revistas especializadas en el sector, empecé a verlas, empecé a ver libros, mis padres en la parte de arriba, donde ahora está mi obrador, antes no existía y había un rinconcito con dos caballetes, una mesa y cuatro herramientas, que empezaba a hacer ahí mis historias. Leía una revista, me rompió la cabeza intentando descubrir cómo habían hecho esto, porque sí que es cierto que la información que a día de hoy se pone en una revista o se pone en un libro no era la de antes, antes había como demasiado secreto. Entonces tú veías cosas y decías, ¿cómo narices habrán hecho esto? y te rompías ahí un poco los sesos y esa fue mi formación. Bueno, sí que es cierto que estuve un mes y poco en el obrador de Carles Mampel, después el curso que veía de gente muy potente francesa que venía a Alicante o a España, pues iba, estaba como asistente, tomaba mis notas y esa fue la formación que tuve. Pues mira, te voy a contar que yo de pequeño odiaba hacer esta masa, porque lo que te decía, veía que la masa que se utilizaba para hacer Leclerc era un, así se llama Petit Sous, que era una bola que se abría por la mitad, además siempre era, Fran abre Petit Sous que tenemos que rellenar con nada, igual me he tocado abrir mil con el cuchillo de sierra y veía que era un poco de nata, azúcar glass y decía, es que no tiene sentido esto. En un paseo, en uno de los viajes a París descubrí que Leclerc era mucho más, que simplemente era creatividad, era colorido, era versátil. Entonces un poco analizando dije, ostras, yo siempre he querido en la especialización del producto, veo muchas pastelerías que quieren hacer de todo, que tienen todos los productos del mundo y al final hacen muchas cosas bien pero nada, perfecto. Y siempre he pensado, si yo hago un buen Leclerc y alguien quiere Leclerc, vendrá a mí, si alguien hace un buen Leclerc y esa persona quiere Leclerc, irá al del Leclerc y todos nos repartiremos el trabajo y creo que es mucho mejor para todos. Entonces, con esta creencia en la especialización y viendo que al final descubrí que me encantaba hacer Leclerc y que en España no se hacían, de hecho cuesta hacer entender al público final que es un Leclerc, hay un trabajo de explicar en redes sociales, en la tienda online y todo esto, pues fui que teníamos un camino amplio y que podíamos ser pioneros en algo, haciéndolo mejor o peor, no lo sé, pero que podíamos ser pioneros en algo. Miles de pruebas, al final todo lo que he hecho en mi vida ha sido así, hacer una prueba, frustrarme, incluso derramar alguna lágrima, sí que es cierto, cabrearme, Leticia está de testigo. Y llevamos como, antes de empezar con el proyecto estuvimos como año y medio haciendo masas, haciendo masas todos los días, dos o tres masas hasta conseguir aprender mucho sobre esto. Porque veíamos, bueno, aquí hemos fallado en esto y en lugar de cocerlo así lo cocemos de esta manera. Bueno, teníamos unas bases que lo que los libros nos decían, lo que los expertos o la gente que te ha enseñado te decía, pero hay cosas que después no se correspondían con el objetivo que nosotros queríamos. Y a partir de hacer, no te sé calcular los kilos de masa que habremos hecho, pero me atrevería a decir que cientos. Y después sí que es cierto que la pandemia nos ayudó un poco también a perfeccionar todo, no teníamos otra cosa que hacer. Y ahora todos los días, mira, vamos a hacer égler. Todo empieza, para hacer esto un poco bohemio, pero todo empieza en un escritorio que tengo en casa, con una luz tenue, con una taza de café muchas veces. Y empiezo a crear un concepto sobre la colección que quiero desarrollar. ¿Esto de qué viene? Pues de cosas que me habían podido pasar, de problemas de la actualidad. En cada colección escribimos incluso un texto, que habrá gente que lo lea y hay gente que no, pero evidentemente no hay un écler que sepa, no sé, a defender el abuso sexual, por decirte algo, o el maltrato animal. Pero sí que intentamos con lo que escribimos y con algunas decoraciones o a través de, incluso tratamos de que sean sabores. Si queremos hablar sobre el maltrato animal, intento poner algo que sea amargo dentro de, oye, esto es lo que recibe un animal cuando alguien lo maltrata amargura. Entonces sale un poco de esto, de crear un concepto y evidentemente después hay que hacerlo atractivo. Lo que sale en esa hoja lo llevamos al obrador, muchas veces son ida teoria que no se pueden llevar a la realidad, pero otras muchas sí. Mira, hay una frase en mi página web que dice, no me gustaba mi vida anterior y creé una nueva. Y le diría que, bueno, que hubiese hecho lo mismo realmente, porque cometí muchos errores que me hicieron crecer y me hicieron aprender a no ser a día de hoy la persona que quería ser anteriormente. Hubo una época que por el motivo que sea, pues bueno, empiezas a, destacas en un concurso, destacas en otro y piensas sin ninguna razón que estás por encima de los demás. Y dices, ostras, yo voy a ser el próximo no sé qué. Y te das cuenta que no, que eso no va a ninguna parte. Pero de alguna manera, haber sido así, haber abandonado la pastelería en un momento de mi vida, estar retirado, creo que fueron siete años que dediqué al fútbol profesional, haber cometido esos errores y parar me hizo ver todo lo que no quería ser. Y oye, tampoco diré ahora que soy el tío más hundido del mundo, pero sí que me hizo saber que la persona en la que me estaba convirtiendo no la quería. Que se fije un poco en la pastelería antigua y que obvíe un poco lo que ocurre a día de hoy. Creo que se están perdiendo muchos hábitos y buenos hábitos de la pastelería anterior. Que no le importe, o sea, que no esté mirando el reloj. O sea, nosotros no, yo por lo menos no miro el reloj. Es la disciplina que he tenido, es la formación que he tenido de no tengas prisa por acabar las cosas, simplemente acabarás. Y a día de hoy, creo que hay mucha gente que mira además el reloj. Tengo que hacer una crema, la hago deprisa porque se hacen las cinco y me tengo que ir. Y que sobre todo se fije en la pastelería anterior. Hay muchas tendencias que se nos está yendo la olla, yo creo que es una pastelería un poco irreal. Para nosotros la sostenibilidad es un campo amplio, para hablar me tiraría mucho todo tiempo, pero intentamos utilizar todos productos naturales. Evidentemente intentamos utilizar lo menos plásticos posible y con la propia filosofía que tenemos. Creo que de alguna manera, desde hace mucho tiempo, no quiero decir que la sostenibilidad se está convirtiendo en una moda, en una tendencia, pero hay muchas personas que casi la utilizan como ello, como para ponerla de slogan, somos sostenibles cuando realmente no es así. O sea, veo muchos lugares, o sea, los que sean de, somos sostenibles porque tenemos una vaca aquí al lado que nos da la leche, pero el pan nos lo traen en un congelador que Dios sabe de dónde viene, en un camión de no sé dónde. Entonces nuestro producto es muy fresco. La fruta es muy natural, el producto es muy fresco. Tratamos de trabajar sobre pedido para evitar tirar nada a la basura, pero más allá de por sostenibilidad es por dos motivos. Una, por ofrecer al cliente, al final, el mejor de los productos y después porque nuestra forma de pensar está, hay gente que pasa hambre, gente que muere de ande incluso, que no somos nosotros para estar haciendo pasteles y tirándolos a la basura, o haciendo cremas y tirándolos a la basura. Al final son, son alimentos. Sobre todo, espero que se queden con, con la base, que no se queden con la receta, porque al final es una receta, te metes en Google y tienes millones de recetas. Son números y letras que si no le encuentras el sentido son inservibles. Como si yo me pongo a tocar una canción, no tengo ni idea de cómo se sirve la partitura, pues sonará cualquier cosa menos algo bonito. Entonces, espero que se queden con que, por qué la nata utilizamos para según qué cosas, por qué hacemos esta crema, que sean libres para poder decir, mira, me ha enseñado que no puedo utilizar nata, pero tengo estas opciones y yo quiero crear mi eclair o mi producto y voy a utilizar estas opciones que, yo creo que, más que alguien diga, he aprendido a hacer un eclair con una receta de Fran, que diga, ostras, puedo hacer mis eclairs o puedo hacer mis productos porque Fran me ha enseñado a trabajar con los ingredientes. Cedric Orlet, Pierre Hermes, Seben, el viaje íntimo de la locura, París, Vainilla, Las ganas. Estéticos, sabrosos y conceptuales. Hacer que todo el mundo reconozca al eclair, que posicionarnos un poco en, no como referentes de nada, sino como una firma que hace buen producto, que hace buenos eclairs y que cuando alguien piense en Fran Seguro Anco, que piense en un eclair. O sea, igual que escuchas una marca determinada y te lleva a un coche, o te lleva a un mueble, o te lleva a una ropa, que cuando cualquiera escuche a Fran Seguro Anco, que piense en un eclair.